Señores, yo soy los limpos de la cuna, que vamos a salir campeones, no tengo duda. Con un poco más de huevo, la vuelta vamos a dar, y todo el oro este va a festejar. Dale, dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, dale, oh. Señores, yo soy los limpos de la cuna, que vamos a salir campeones, no tengo duda. Con un poco más de huevo, la vuelta vamos a dar, y todo el oro este va a festejar. Dale, dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, dale, oh, señores, yo soy los limpos de la cuna. Que vamos a salir campeones, no tengo duda. Con un poco más de huevo, la vuelta vamos a dar, y todo el oro este va a festejar. Dale, dale, oh, 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 dale, oh,